Me parece raro presentar a familias pioneras que no tienen hilda. Es rarísimo. Hubo un cambio de comisión. Hubo un cambio de comisión, así que está Susana Carcassi, acá de Uvieta, y está Teresita Franco. Muy buenas tardes, hablen cerquita de los micrófonos, tienen voces femeninas y chiquitas, ¿cómo les va? Gracias, bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Así que, Presidenta y... Y ahora, vocal primera. Vocal primera. Tengo la lista acá después, si me das un segundito, te la leo, para que ya gente que no sepa... Pero, ¿cómo no? Que el 30 de agosto tuvimos cambio de autoridades. Sí, nosotros lo dimos a conocer, la asamblea... Bueno, después charlamos con Hilda, que era la Presidenta saliente, nos comentó que Teresita vos eras la nueva Presidenta, y bueno, las cosas continúan, porque estaba Hilda y estaban ustedes también, y todo el grupo de gente atrás, y hoy está Teresita, está Nilda, y está todo el grupo de gente atrás laburando, así que... Lo que pasa es que, bueno, no es la voz cantante de Pionero ahora, Nilda, sino que... No, sí, va a seguir siendo también... No, no, Nilda es la voz cantante, eso... A mí me llama... Siempre está... Bueno, ¿y cómo arrancaron? Bueno, bien, trabajando, como veníamos trabajando, Marcelo, como decís vos, nosotros hace ya 16 años que venimos, es decir, 17 sería que cumpliría la institución, pero 16 años que venimos nosotros, los que más o menos estamos en el grupo, y siguiendo trabajando como estamos hasta ahora, con algunos proyectos que ya teníamos, y otros por ahí renovándolos un poquito más, Pero bueno, lo primero que te vamos a contar hoy es que venimos a promocionar un poquito nuestra fiesta, nuestro 17º Encuentro de Familias Pioneras, que se va a realizar el día 14 de octubre, a las 17 horas, en el Centro de Jubilados y Pensionados San Clemente del Tuyú, que está en la calle 16 y 9. 16 y 9, exacto. Bueno, así que eso es lo que veníamos a promocionar un poquito, como para darle un poquito más a difusión. Ajá, 17 horas. Es domingo a las 5 de la tarde, para que nos quede cómodos a todos, para no superponernos, como decimos siempre, a nosotros no nos gusta, creo que somos una de las pocas instituciones que respeta, si bien se sabe que Familias Pioneras solamente por año tiene dos fechas, que una es la que se hace ahora en el 14, y la fecha siguiente que nosotros tenemos es el primer domingo de diciembre, con la exposición de PCV. Claro, claro. O sea, fuera de eso, Familias Pioneras trata de colaborar en todo lo que puede, y tratamos de no superponernos con el resto de las instituciones. Ahora, falta que alguien organice dos o tres eventos más, como de costumbre. Suele pasar, estamos acostumbrados, pero bueno, ahí vamos tratando de llevar adelante nuestra fiesta y tener nuestro encuentro. A ver, contame un poco, yo no he ido, hace de cuenta que yo no conozco nada, nunca vi, ni leí, ni fui, bueno, ir no he ido, pero, ¿en qué consiste el encuentro de Familias Pioneras? En sí, el encuentro de Familias Pioneras es como una reunión de una gran familia. La base es esa, tratar de juntarnos, porque si bien todos nos conocemos con todos y todos nos vemos todo el tiempo, pero nunca tenemos ese cachito de tiempo para estar juntos, para homenajearlos y que se homenajeen entre ellos, que se cuenten anécdotas, que nos riamos y que disfrutemos una barbaridad con todos los pioneros que gracias a Dios todavía tenemos. Yo ya empecé a hacer el trabajo con Don Polo Pilaría, segunda visita vamos a hacer será a Dolby Contrera, tercera visita a la señora María Franco, y así vamos después, nos invitó Cacho Water, también llamó y me dijo, ¿cuándo venís? Y bueno, le digo, pero primero lo de Polo es largo, lo de Dolby también va a ser largo, son todos largos porque hay mucha historia y me encanta cómo se ve Polo en la cámara, esto de filmarlos, de filmarlos y quedarnos con, no solamente con la voz, sino con la imagen va a estar muy interesante. Hola, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? ¿Está al aire? Hola, buenas tardes, Don Mentor, ¿cómo se va usted? ¿Qué pasó? ¿Barrera se cayó de la cama? ¿Cómo me caí de la cama? Usted está loco, usted me varía los tiempos, yo estoy hablando del pionero y sale usted, pero no importa, ¿cómo le va? Ah, bueno, dígame los horarios, ¿quiere que lo llame? Yo quisiera que no me llame nunca más en la vida, porque... Ah, bueno, yo, mamá, listo. No, no, ya que está, vamos a aprovecharlo. Cuénteme los números de la quiniela barrera. Bueno, le digo lo que salió anoche. Y dele, por algún lado tiene que empezar. Está agarradito, sentadito, ¿bien? ¿Qué? ¿Agarró tres cifras? Un poquito más, señor. Bueno, ¿agarró las cuatro cifras otra vez? Señor. Vamos, ¿barrera todavía? A ver, cuénteme. Bueno, en Montevideo salió 730. 730 Santa Rosa. Yo no lo agarré, ni un pincelito por acá. No, está bien, bueno. Pero escuchen lo que salió en la Nacional. Uy, cómo está, Nacional, eso es granulador. 2555K. Perdón, ¿cómo, cómo? Tradúzcamelo aquí, al coherente. 2555K. 2555K, lo agarró usted, ¿barrera? Cuatro cifras. Dos, cuatro cifras metido en el año, la verdad. Le saco el sombrero. Me voy a 58 ambos, siete, tres cifras, y dos, cuatro cifras, inalcanzable. Ah, no, no, espere, espere, que yo llevo más ambos que usted y llevo la misma cantidad de tres cifras. Cuatro ambos y yo empate en la tres cifras. Bueno, vamos bien. Pero le saco dos, cuatro cifras. Pero escúcheme, el año no terminó y yo estoy tomando carrera. Siga. Bueno. Proignancia. Escúcheme, dígame, por favor, un sí o un no. No, dígame, usted... No, no, dígame, por sí o por no, no se quedó con el pálpito, ¿lo jugó? ¿Qué cosa? Al 2555. No. Ah, usted es un bartolo. Pero yo también. No, bueno, pero yo no jugué a nunca porque yo tengo... A rolet y no la juega. Bueno, pero yo estoy lejos, yo tengo que ir a la agencia de lotería barrera y jugar, que estoy a... ¿Juadra? Usted está en la agencia de lotería barrera. Le dijo un montón, de 934, 934, y justo ese se me ocurrió el último. Y no sé por qué, pero se puso el 25 adelante, una cosa rarísima. Y son esas cosas que pasan, veo que es lo menos pensado. O sea, es un gasnápido importante, sí. No importa. Lo agarra mucha gente. Me imagino, las cuatro cifras debe haber agarrado, qué sé, unas 600 personas. No le digo a nadie, pero bueno. No le dije a leer, dije no, el 89. Sí, las ratas. Y en Córdoba salió el 4, mi abogado, el 407. 07, repitió. Repite el 07. Vamos a las primitas del día de hoy. Sí. En los besos. Los besos. Sí, acá se ríen de usted, barrera. Bueno, me alejía. En provincia, 8498. 98, sí. En matutinas, nacional, 9936. De la manteca, sí. Provincia, 3.846. El balcón. No agarramos uno. Sí, acá el papá. En Montevideo, 066. Un ambos para usted. Ambito, no, 59. Le llevo tres ambos todavía. Llevo tres ambos y yo le llevo nada más que dos, cuatro cifras. Sí. Y vamos a la despertina. Acá tiene su terno, caballero. Ah, agarré esta cifra yo. Nacional, 6449. Yo digo, si no nos siguen, que se jodan, ¿eh? Sí. Porque realmente, mirá que metemos números. Se fue a 63 ambos y 8, tres cifras. Bien. La cosa es loco, ¿eh? A partir de cuándo arrancamos, junio, mayo, junio? No, primero de mayo. Mayo, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, cinco meses. Tenemos seis, ciento, veintidós, ambos. Sí. Quince, tres cifras y dos, cuatro cifras. Lo nuestro es impresionante. Bueno, está mal, ¿no? Si alguien nos sigue realmente... Escúcheme, Barre, si largo la radio, usted larga ahí, en la agencia de lotería de Quinella, nos ponemos dos túnicas y salimos a vender nuestra martingala. Hacemos guita. No, lo que tenemos que hacer es juntar unos mangos de verano y las jugamos en el invierno. O escribimos un libro. También. Vamos, terminemos. Bueno, en provincia de Pertina, 5888. 888 el Papa. No, yo te dije ayer 566, 2002, ¿vio? Sí, sí, sí. 321, te había dicho también. Bueno, listo. Bueno, empiezo yo con los palpitos para hoy. Dale. Cuando salió la carne, vamos a seguir con el pan. 3.550. 3.550, bien. Y 4.441. 4.441, el cuchillo. El cuchillo. Hay carne, pan y cuchillo, obviamente. Oigo. 3.233. 33 es Christopher. Salió 88, el sen. Claro, el Papa. Salió el 1423, el cocinero. El cocinero. Salió la carne, salió el tomate. Sí, sí, pero ese me correspondía a mí. Me lo robó. Bueno, me quita. Voy yo. 2.560, habiendo salido el diábulo. Vamos a jugar a la Virgen. De rado bueno. Bien, bien. Y vamos a jugar al 1529. San Peter. San Pedro, el primer pópulo. Yo voy a jugar al 2012, 14. Ese va a reventar. Sí, porque salió también. O sea, viene con el 46, con el 49, con el vino que vino el otro día. Claro. Y el cocinero y el borraché. Y el 2021. Ahí de La Plata le querían hacer un juicio porque dice que anotó, no sé qué número anotó, los números suyos para jugar un Kini y borró un número solo. ¿Qué? Una persona de La Plata, Claudia, dice, con los datos de Barrera borré uno solo en el Kini. Y bueno, y también, ¿qué pasa? Bueno, usted... ¿Pero qué datos? Yo no doy datos para el número. No sé, debe haber estado cruceando Radio Rivadavia. Está mal. Claudia está mal. Es un oyente de internet que está mal. Me habrá copiado los números que dijimos nosotros el otro día. Muy probable. Barrera. ¿Qué? Los felicito por el Tujes. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Adiós, ¿eh? Hasta mañana. Que duerma bien. Bueno. Señores, cuando yo les digo que ustedes sigan los pálpitos de agencias de lotería de Barrera, de lotería de Quine y Barrera de San Martín, si los pálpitos de Omega Radio, acá está la realidad. Tienen que poner una mesita, la bola de cristal, y ustedes dos con una túnica y un túnico. Una cuatro cifras, una tres cifras y el ambo. Otra tres cifras y otro ambo yo. Y un ambo suelto es una barbaridad. Si nos hubieran hecho caso, tenían mucha plata y mañana festejaban con un asado, no de los de seis pesos de Moreno, sino uno real. Bueno, estábamos hablando con la gente de Pioneros y seguimos con ellos. Familias Pioneras. Estaba, Susi, en... Contando cómo era el encuentro de Pioneros. Exacto, la descripción de esto que es una... Sí, y tratamos... Una reunión de amigos. Una reunión de amigos, muy familiar, donde todos nos juntamos, donde contamos anécdotas, donde es un gusto y un placer escucharlos y estar ahí. Y aparte tratamos cada año de hacer homenajes distintos, reconocimientos distintos, como para agradecer, en cierta forma, a aquellos pioneros que fueron haciendo el pueblo que hoy disfrutamos todos. Con falencias y con errores y con aciertos, pero bueno. Es el punto común, ¿no? De todos aquellos que se reúnen. Seguro. Este... A ver, ¿alguna novedad de... De la Casa Museo de Plaza de los Pioneros? ¿Querés que te contestemos? ¿Te contestamos? Sí. ¿Hay alguna novedad por ahí? ¿Ah, todavía? Sí, sí. El anterior reunión del presupuesto participativo, Familias Pioneras presentó un, este... No te hagas problema. No, el problema que me estoy diciendo es que Raúl Argentino, el gato, se le sube a la falda, no te decís. No te hagas problema. Este, el tema, bueno, es el siguiente. En la reunión del presupuesto participativo había que llevar diferentes propuestas. Entonces, en una de esas propuestas, Familias Pioneras decidió tratar de ubicar en la propuesta lo que sería la Casa Museo. ¿Dentro de como proyecto presupuesto participativo y no va? No, en ese momento, bueno, la secretaria, Beatriz Britos, que en este momento es la nueva secretaria de la institución, presentó el proyecto y estuvieron ahí comentándolo. Este, si bien hay unos cuantos proyectos más, como inclusive la pista que está muy promocionada también. Sí, estamos promocionada por el gobierno, hay que decirlo, y con una muy bienvenida por parte de aquellos que practican el deporte, skate. Este, así que, bueno, además necesitan un lugar los chicos para eso, hay que reconocerlo. No, no, está perfecto. Por eso, nosotros presentamos la propuesta como algo más y, bueno, parece que ahí comentaron que si no se hace, es decir, porque no llegamos con la cantidad de votos o lo que sea, este, bueno, que sí, va a ser factible, que nos se unan algunas instituciones, nos aporten ayuda y, sí, vamos a lograrlo. Tenemos bastante esperanza con que lo vamos a lograr. Puede ser que lo vean todos los que lo tienen que ver. Sí. Este, porque realmente es, hay un tema que a mí me parece que es gánico, digo, es falta de ganas, no hacerlo, este, o falta de voluntad política, como se llame. Espero, espero que lo hagan, porque además es necesario tener un lugar. Ayer, por ejemplo, los chicos del SIC están trabajando sobre nuestros inmigrantes y entonces, bueno, van a distintas casas a preguntar, a hacer encuestas y consultas. Han ido a lo de Nilda, varios grupos, han ido a mi casa también, inclusive han ido a lo de Susana Consolino y algunos otros que yo por ahí no, en este momento no recuerdo o no lo sé. Este, y bueno, ayer hablaba un nene, casualmente, que llamaba a casa y me preguntaba, ¿qué horario tienen de oficina? Entonces yo le aclaraba, le digo, no, no es una oficina, es una casa de familia. Claro, no hay sede. No, no tenemos sede. Este, y después cuando vino a casa a hacerme las preguntas que tenía que hacer, bueno, le comenté y le digo, realmente me causó, en ese momento me causó gracia, este, tener que explicarte que no era un, porque como decía, familias pioneras se suponía que era, bueno, la institución y que era realmente la sede. Así que bueno, este, eso es algo que nos queda pendiente y que no, tenemos esperanza de que sí. Bueno, además sería interesante porque acerca de lo que se quiere hacer, ¿no? Pues si tuviese la casa plantada ahí en la Plaza de los Pioneros, además de ser un punto interesante de visita, digo, y si hubiera acceso, porque yo me imagino que por ahí los fines de semana puede estar abierta para que la visiten y demás, este, sería excelente que hasta los chicos de acá, que conozcan, porque acá, uno, bueno, ya hace 18 años en San Clemente y mis hijos criados acá, porque realmente ellos, se crearon acá, son de acá, este, claro, y además pertenecen a, o sea, a este medio, en definitiva, que yo hablo de Pioneros, que vienen Isla, que vienen, ahí está uno escuchando adentro, este, que son locos, como mira televisión y escucha por el teléfono de la radio, no entiendo cómo hacen, este, entonces están enteros, pero hay chicos que realmente, y además conversan, conversamos al respecto, la vez pasada cuando vino Poldo, el sábado pasó, yo tenía muchísimas fiebres y no lo pude atender lamentablemente, que gracias a Dios llamó al mediodía, entonces, me dice, Marcelo, voy, y yo no podía ni hablar, este, pero también, donde se sentó Poldo acá, empezamos a charlar, tres estaban acá, y Federico se puso a charlar mientras yo almorzaba, porque Poldo, tempranero, quedó charlando una hora ahí afuera, yo le paba, viste lo que dice, pero realmente hay chicos, y sobre todo de las familias que hacen menos que están acá, no conocen nada de las familias, pero son nuevos realmente, y está bueno que tengan acceso a material fotográfico, a libros, a gente que puede estar un sábado de la tarde ahí, o un domingo tomando unos mates. Como en el caso de Poldo, es una información oral, que es muy rico eso, es otra cosa, está contada de primera mano, como quien dice, entonces, realmente, nosotros siempre hablamos con Poldo, ¿no?, y siempre encontramos algo que por ahí no lo sabíamos, o lo sabíamos a media, y él nos termina de explicar, o sea que es muy enriquecedor. A mí me mata que un hombre tan grande, tan andariego, ame tanto este lugar, que por ahí, y le digo, en aquella bolsita que tiene, Poldo, ah no, esos son mis proyectos. Sí, sí. ¿Qué? Y el proyecto de Defensa Costera, y esto es así, y esto es así, y metiendo más voluntad, me parece que la que deberían tener algunos, que están en el lugar de hacer cosas y no lo hacen por ahí. Yo digo, qué bárbaro, ¿no?, porque esto es amor al lugar. Exacto. No hay otra cosa que lo empuje a esto. No. Y me mostraba, ese sábado que estuvo acá, que ahora viene mañana, pasado mañana, me mostraba sus planos, qué ha hecho, que esto habría que hacerlo de hormigón armado, y en este sentido, porque la sudestada, y yo no sé si, porque yo no soy técnico, yo lo he visto así, yo he visto lo que hace la arena, lo que hace el agua y cómo viene el agua. Y digo, no sé si, porque yo tampoco soy técnico, no sé si daría resultado. Pero habría que revisarlo y crearlo. Y aparte de eso, habría que escucharlo, porque es una persona mayor, por el respeto que él impone, y porque vivió acá, y lo hizo a los ponchazos como pudieron, y entonces es interesante que si él te está marcando, aunque el dibujo por ahí no sea lo más exacto, y uno no sepa de la técnica real que lleva ese trabajo, que lo llamen o que vengan a verlo a Poldo, la gente que tiene que verlo, y que él explique con sus palabras lo que él piensa que es eso, si está bien o está mal. Y el técnico, por supuesto, le dará las razones de él. Seguro, si está bien o está mal. Pero escucharlo, creo que es... Yo lo destacaba hace unos días que el ingeniero ruso, ingeniero hidráulico de Dolores, hoy fallecido, un hombre grande ya, y hoy le preguntaba al Bach y Métodores a mi viejo cómo bajaba el agua por Loma Rolán. Y mi viejo lo único que había hecho en Loma Rolán era vivir, que no es poco. Seguro. Entonces decía, mira, y al final Ramón, como decía mi viejo, el hermano, entonces decía, mira, por acá, y después bajaba ahí, hay un cañado en allá, y los tipos, en vez de, dice, llanamente, hacer un canal por donde no se les ocurrió, abrir zanjones, veían a la gente que conocía. Seguro. A ver qué dice aquí, Marcelo, saludos a los pioneros y todos, mi cariño. Estaremos pronto en noviembre, dice, mi colaboración permanente, y desde ya, que esta noche, la nota estará en Omega Radio, Hernancito Fijo. Ah, gracias. Hernán se ha mandado un video, Hernán, con la foto que alguien de Pionero le pasó. Mil. Y aparte siempre colabora. Sí, Hernán, es un tipo que, estamos otros que quiere sangriamente. ¿Qué dice acá? En mi momento, en mi visión, creo que la casa debería hacerse más allá del presupuesto participativo, sí. Bueno, sí, sí, sí. Soy un convencido que esa historia es hermosa, y debería tener un lugar donde se preserve. Claro que sí, claro que sí. Déjame aclarar una cosita, Marcelo, y es, como siempre, tratamos de agradecer a la cooperativa, porque ellos tienen en guarda la casa que está desarmada, y es la que va a ser, por la que estamos luchando para que se la emplace. ¿Esto qué implica? Que ni siquiera es un gran gasto hacer la casa, pues ya está, hay que prepararla. Y es como si fuera un gran rompecabezas, y está marcado, y bueno, está Poldo, que fue, también estuvo en el momento, como estuvimos todos, cuando se estaba desarmando, y está marcada. Y el único inconveniente que tenemos es que hay maderas que ya no resisten, evidentemente. Es lejísima la casa. ¿Cuánto año tiene esa casa? Bueno, esa casa, si hacemos un poquito de historia, estuvo ubicada en la calle 18 y 1. Ah, 18 y la 1, sí. Sí, la tenía la familia Montemurro. Ajá. Al trasladarse la familia Montemurro a la calle 1, entre 3 y 4, traslada a la casita. Desarmada. O sea, que hay desarmado y se la llevan a otro lado. Es la segunda vez. Primer mudanza. La tercera mudanza que hace, es decir, bueno, esa sería segunda, ¿no es cierto? Este, es a la avenida San Martín, entre 5 y 7. Ajá. Y después, ahora sería la tercera ya, nosotros, que lo ubicaríamos en la plaza. O sea, que tiene su historia. Y además, si más o menos los memoriosos comentan que esa casita servía también como farmacia. O sea, que, bueno, ha tenido varias actividades, como casa de familia, como farmacia, como comercio. Son las clásicas, las clásicas prefabricadas que... Las Lelac. Fueron las primeras, Lelac, claro. Es como la que está en la 7 entre... Sí. Ahí frente a las salas de chapa de... En la 25. Claro, 7 y 25. Entre 25 y San Martín. Claro. Bueno, el monumento al carrero. Sí. Y digo, en estas cosas pequeñas, ¿no? En estas cosas pequeñas que parece... Eh, como un monumento, un carrito. Claro, sí. Al carrito que... Bueno, el arenero, que hicieron San Clemente y hicieron todo el Partido de la Costa. Este... Pioneros que arrancaron con un carro. Sí. Y que muchas familias siguen, continúan. Sí, sí, siguen hablando. Y hoy se... Si realmente se cometiera la injusticia. Digo la injusticia porque se afalan 3.500 camiones de arena, nadie dice nada. Este... De cortar con el tema de la arena, sería un problema social terrible. Eh, y creo que son conscientes de eso, por eso no lo van a cortar nunca. Y además no daña la arena del carrito. Al menos a nosotros. Mar de Ajoso, otra historia. El secretario era el señor, el doctor Julio Laborde y el presidente Ricardo Daubaña. Sí, sí, sí. O sea que está legislado y está aceptado. Menos mal que no salió ningún madrugador de estos, este... Diciendo esto a apología del delito, ¿no? Este... No, claro. Pero bueno, y si está aprobado, ¿qué falta? ¿Que se le asigne una partida? ¿Qué falta? Bueno, eso vamos a tener que movilizar. ¿Qué falta de movilizar un poquito nosotros ahora cuando terminemos de ir? Sí, el material que se utiliza, que se va a utilizar. Hay un especialista en la costa. Sí, nos habían dicho, pero no lo pudimos ubicar. Que es el Tarzán y filma sus obras tan... Que es de Santa Teresita, ese que ha hecho el toro de Ollo 14, el que ha hecho... El que está, el caballo que está en el Tordillo, ¿no? Creo que también. Claro, porque nos habían comentado eso. Los muñecos que tenía Mr. Pizza en 37, 32 y 33 en Santa Teresita también. Es un muchacho que en la zona centro labura mucho porque de ahí... Este... Y bueno, y trabaja muy, muy, muy bien. No sé cuánto cobran y... Tendríamos por eso, tendríamos que... Había una persona que iba a hacer la conexión y bueno, no sé después qué fue lo que pasó y o que en este muchacho no podía, algo sucedió, por lo cual quedó ahí. Pero bueno, ahora vamos a comenzar de vuelta y vamos a darle impulso también a esto. Bien. Son los dos proyectos que tiene en espera. No, hay muchos. Tenemos muchos. Lo que pasa es que tampoco queremos largar todo de golpe. Vamos de a poquito. Adosifican. Sí. Hay pequeñas cosas de grandes efectos. Ajá, bueno, bueno. Entonces, eso, sí. Eso por eso queríamos... Después ya cuando lo tengamos más elaboradito que ya esté, nos venimos, te copamos el espacio. No hay problema. ¿Se les debe algún nombre en alguna calle que se termine de...? Sí, la de la calle 4, que estamos en la Dulce Espera. ¿Qué nombre se intenta...? Juan Álvarez. Ajá, ajá. Está aprobado. Está aprobado también, te digo, Juan Álvarez está aprobado desde el año 2003. Ah, bueno. Tenemos número de decreto que es el 644 y la ordenanza es la 2637. Ajá. Y también tenemos que eso creo que lo vamos a hacer nosotros porque, bueno, va pasando el tiempo y sigue sin colocarse. Nos habían sacado los indicadores de la calle 7 que lleva el nombre Graciano Pilaría. Entonces, bueno, hemos averiguado, nadie sabe, nadie vio, viste cómo son las cosas. Entonces, bueno, hemos decidido en el grupo poner el nombre nosotros, por lo menos en las calles, en los cruces de calles principales. Ah, está bien. Igual quiero informar que tuve una conversación con el señor delegado y quedamos para que cuando finalizamos ahora lo que es el encuentro de pioneros, que bueno, vamos a ver si lo redondeamos y después venimos y te vamos a dar la novedad. Y fundamentalmente sería bueno que den una explicación cómo puede ser que quien está encargado del pueblo, digamos, no sepa qué pasó con el nombre de la calle, cómo lo borraron, cómo desapareció, por qué lo cambiaron, por qué. Hay tantas cosas que pasan, viste, que pasan por ahí de noche, que uno no lo ve y bueno, cuando te levantaste a la mañana ya es otra cosa. Hace unos días me preguntaban qué pasó con Sanglamento Romano, gente que es turista. Y le digo, bueno, nos han dicho que lo van a volver a poner, pero no en la entrada, sino en la plaza de la terminal. Y dice, ¿y a quién le preguntaron para ponerlo? Bueno, no he preguntado ni para sacarlo, pero el tema es que si hay interés en que se mantenga la figura de Sanglamento Romano, en donde fue introducida en su primer momento, habrá que hacerlo saber. En las familias generas también está con ese tema. Es importante que lo pongan, que vuelvan a ponerlo. Gracias. Gracias. Bien, a Carlos Filomeno le esperamos con unas costillas de asado, en cualquier momento. Y antes de finalizar, ya te dejamos. No, no, por favor. No, es, bueno, recordarles a toda la comunidad. Además son tan bien organizados, que fíjate vos que son y 58. Yo tengo la segunda hora con el doctor Leandro Alonso, que no vino a las 6, vino menos 10. O sea, ha sido casualidad. Y salí a abrirle la puerta porque tu perra casi se lo come. Es un detalle, es un detalle. No, lo que queríamos es, bueno. Recordarle el domingo, entonces 14, a las 17 horas, en el Centro de Jubilados y Pensionados. Yo no soy peonero, ¿puedo ir? Sí, señor, porque va a haber un bufete económico, como siempre maneja el Centro de Jubilados. Yo dije, me voy a comer alguna torta peonera. No, no, y va a haber. Y resulta que me lo venden. No, 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 no. Podés venir tranquilamente porque Familias Pioneras va a ser. No, de ahí vamos a hacer las citas para sábado hablar. Espero que este año vengas. Sí, sí, el tema es. No, no, pero el tema es, ¿sabés cuál es? ¿Sabés cuál es? No, no, si yo anoto. Después el tema es que, cualquier, te lo puede decir Mabel, te lo puede decir Humberto, gente que hace muchos más años que yo, inclusive, que está en radio. Sostener cuatro horas de la mañana y dos de tarde de aire es matador. Pero esto es un domingo a la tarde. Claro, pero a veces es el domingo. Es más, le digo a alguno de mis hijos, andá y programá. Andá, pero papá me dice, parece que tenés fobia, ¿no? Estoy toda la semana, seis horas por día. Segura. Acá adentro. Y encima, gracias a Dios, muy escuchados. Entonces, es toda una responsabilidad. Bueno, pero en esta oportunidad, Marcelo, vas a tener que estar. Bueno, voy a tener que ir. No, es decir, por la radio, porque eso también nos quedó de decir. Ah, cierto, sí. A los homenajes van a ser. A los homenajes, bueno, tenemos homenaje, ¿contamos a quiénes? A las personas que han cumplido 90 años y más y que se nos escaparon la fecha de cumpleaños porque familias pioneras, a los que tienen 90 años y en el caso, por ejemplo, de María Luisa Waters, cuando cumplió los 90 y cuando este año cumplió los 100, le hemos hecho un diploma en reconocimiento a su trayectoria de vida. Entonces, este año vamos a terminar con estos reconocimientos, con estos homenajes y los reconocimientos a las radios que difunden programas de tango y folclore, música nacional. Nosotros tenemos la mañana, con tango y con folclore. Y nos tiene que dar la hojita que si no nos viste. Así que bueno. Se le dije a Teresita. Vamos a tener también la elección de la reina y sus princesas, de la reina de los pioneros y sus princesas. Y bueno, el bufete es económico y la entrada es libre y gratuita y esperamos que nos acompañen todos los socios, la gente que recién llega, la gente que está desde siempre. A todos los esperamos con los brazos abiertos porque, como te decíamos antes, esto es una gran reunión familiar. Realmente es así. Para pasar una tarde y un rato bárbaro. Bien, me alegro y lo vamos a pasar una buena tarde. Muchísimas gracias por visitarnos. Gracias a vos por el espacio. Y siempre recuerden que la puerta está abierta. Ni siquiera me tiene que llamar. Venimos. Porque sí que a veces tengo días medio... Este estaba planeado, ¿no? Bueno, pero ya saben, vengan cuando gusten, cuando tengan algo que decir. Bárbaro. Acá estamos para servir. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Señores, la tanda, venimos con Leandro Alonso que está en la espera en el rincón. Te pusiste en penitencia, Leandro, ahí. Y charlamos un rato con Leandro. La otra campana, viste, que ayer sonó en Jardón. Bueno, hoy suena a Leandro. Y así estamos, de una punta a la otra, no solamente en el distrito, sino los pequeños antagonismos que hoy mantienen esta línea interna, contra línea interna, y digo pequeños antagonismos. Pequeñas, hay cuestiones, porque son radicales todos. Y además, yo tengo que decir algo.